En el manejo con espacio, muy retrasado Holanda de Lejacuá Pelota para Fampers, habilitado para Dios también, desde el cabeza por arriba, gol Pero en tiro de esquina, aprovecha Dubán para ganar después Con espacio, muy retrasado Holanda de Lejacuá Pelota para Fampers, habilitado para Dios también, desde el cabeza por arriba, gol